¡Increíble cómo hace esta niña! Y ya la hiciste por teléfono a la viera ahí. Está hablando con la tía. Y a Yelixa, no con todo el mundo se echó a comer. Cuéntale, cuéntale, qué hicimos ayer. Estuvimos con el cumpleaños con Seba, viste. ¡Chao! Te está diciendo chao ahora. ¡Chao! ¡Chao! Un besito, diría un beso a la tía. ¡Eso! ¡Mua! Es que ella vio la cámara de papá. Entonces ya no queremos nada. ¡Papá!